Hola, buenas tardes. Yo soy David Pérez Vega y este es mi canal literario Bienvenido Bob. Hoy quería hablar de este libro, Tía Buena, una investigación filosófica de Alberto Olmos. Es un ensayo publicado en la editorial madrileña Círculo de Tiza, de Alberto Olmos, nacido en Segovia en 1975. Yo ya he hablado de Alberto Olmos en mi canal, pero comenté hace dos años más o menos este libro, Irene y el aire, puedo dejar un enlace por si alguien lo quiere ver. Y ya comenté ahí también que yo he leído bastantes o casi todos los libros de Alberto Olmos. Empezando con la primera novela, A bordo del naufragio, de 1998, que fue la finalista del premio Herralde, el año que ganó nada más y nada menos que Roberto Bolaño con los detectives salvajes. Y luego leí los libros que sacó también en lengua de trapo, que eran, por ejemplo, Trenes hacia Tokio y Tatán. Y tengo alguno más de los de lengua de trapo, este, el talento de los demás. Los otros no los puedo enseñar a cámara porque los saqué de una biblioteca, el de Trenes hacia Tokio y Tatámi. Y también saqué de la biblioteca el de Abordo del naufragio. Y luego tengo también, ah, este, ah, mira, el status también, que se me olvidaba, que este es de lengua de trapo. También lo tengo. Y luego tengo los de la etapa de Random House, Ejército enemigo, el de cuentos, Guardar las formas. Y el que yo creo que es su mejor novela de ficción hasta ahora, Alabanza. Vale. De hecho, tengo sin leer también, en casa, de Olmos, este que es otro ensayo, Elogio de lo Cutre, Vidas baratas. Y tengo también este, El Círculo de Tiza, cuando el DIPS era la mejor librería de la ciudad. Y además aquí me citas algo ahí nombrado, en uno de los artículos. Este es un recopilatorio de artículos, a ver si los leo. Pero bueno, justo había acabado de sacar, hace nada, un mes, este libro, que me pareció como curioso, el de Tía Buena. Se lo pedí a la editorial, El Círculo de Tiza, y lo he leído hace poco. De hecho, claro, estos que me faltan por leer, al final es un poco locura. Porque como los compré yo, es como tienen menos prioridad que los que pido a las editoriales. Entonces leo primero el que me manda a la editorial, ¿no? Y me siento que hay un mayor compromiso por leerlo. Vale. Este libro, que tiene un título bastante provocador, Tía Buena, es un ensayo sobre la Tía Buena. Vamos a ver qué es lo que ha tratado de hacer Olmos aquí, ¿no? O sea, es decir, cuando uno conoce a Alberto Olmos a través de sus artículos o sus libros, o yo, que le conozco en persona y somos más o menos amigos y quedamos de vez en cuando, pues si titula un libro, Tía Buena, te esperas que sea un libro de humor. Y más, si la primera parte se titula, dice, ¿en serio vas a escribir este libro? Es una primera parte que tiene como unas 50 páginas donde Olmos empieza ya con una frase bastante contundente. Dice, durante el verano posterior a mi divorcio empecé a darle vueltas a una expresión popular que siempre había desatendido, Tía Buena. O sea, lógicamente esta primera frase del libro no es casual y con esto del verano tras mi divorcio, pues nos quiere mostrar el autor el momento personal en el que se encuentra. Luego, un poco más abajo, dice, quizá volver a la soltería y a mirar con más atención o interés a las mujeres de mi alrededor, lo cual incluye hoy en día las redes sociales, por supuesto, provocó en mí una estupefacción nueva, un cuestionamiento. Continúa en la primera página, ¿no? Entonces, la primera parte es metaficcional, o sea, es decir, o metanarrativa. El autor nos va a hablar todo el rato de su libro y de lo que quiere hacer en su libro, que es un ensayo sobre la idea de ser Tía Buena contado desde la perspectiva de la mujer que puede encarnar, digamos, esta idea a través de la mirada de los hombres. Para ello, empieza con una especie de mini-investigación en su entorno, con las amigas que conoce, que más o menos pueden acercarse a esta idea de Tía Buena, queda con ellas, o amigas o conocidas, y les va preguntando qué es para ellas ser una tía buena, si ya se considera una tía buena, qué características debe tener. Esa es una parte, la verdad, que acaba siendo divertida. A la mayoría de las mujeres que salen en esta primera parte, pues solo hemos tenido la prudencia de cambiarles el nombre. Salvo cuando eran personaje público y las cosas que hacen o escriben, pues se pueden encontrar en la red, como en el caso de las escritoras Luna Miguel o Jimena Sábado. Bien, en esta primera parte, o sea, hoy hemos acabado opinando que para ser una tía buena hay que mostrar la voluntad de serlo. Que la persona o la mujer que va a ejercer en su círculo de amigos, en su trabajo de tía buena, tiene que postularse a través de la actitud, de la elección de la ropa, elige ser una tía buena, ¿no? De hecho, por ejemplo, nos va a hablar de una amiga que era como muy tímida y llevaba una ropa como muy holgada, y llega un momento que ella decide cambiar de estilo de ropa, se opera a los pechos y empieza como a exhibirse. Y entonces empieza a recibir las miradas de los hombres y también de otras mujeres. Y le interroga por este cambio, ¿no? Y entonces esta mujer, al final, lo que le viene a decir es que se había sentido como insatisfecha muchas veces en su vida con su cuerpo, la relación con su cuerpo, quiere cambiar esto. Y hay una conclusión al final que parece sacada del libro de Welbeck, ¿no? Que dice, la infelicidad se combate con exhibicionismo. Alguno de los amigos varones de Olmos le dice que esto que... que esta investigación que está haciendo en su círculo de mujeres que conoce, que es una forma un poco original de ligar, ¿no? Como para entrar a esas mujeres con el piroposo terrado de querer entrevistarlas porque considera que son una tía buena, esto es una idea graciosa. Me he reído con esta reflexión, por ejemplo, ¿no? Dice, el mundo de los libros, según vi durante años, se origina mayormente en la casa de un pobre desgraciado que escribe y termina en una fiesta, donde ese desgraciado que escribe se ve rodeado de millonarios y tías buenas. Quizás sea una exageración, pero bueno, era una reflexión divertida dentro del contexto del libro. Esta primera parte va a acabar siendo la más divertida y ligera del libro, donde el autor se muestra más él, ¿no? De hecho, al final acaba diciendo como que cambia... que tiene otra relación con otra mujer, con lo cual es una forma casi, esto que ha escrito, como de atravesar el duelo del divorcio. Antes de empezar la segunda parte, hay lo que llama un interludio filológico, donde Olmos se dedica a investigar en qué momento histórico aparece el término tía buena en la literatura española o en un periódico y al final, con la ayuda de un catedrático de universidad que lo consigue contactar con él, con la mediación de Andrés Tapiello, pues se acaban determinando que el término tía buena aparece ya en algún poema, en algún teatro satírico, en torno a un poco pasado la mitad del siglo XIX, si no recuerdo mal, en 1867, o sea que lleva ya el término casi como un siglo y medio, existiendo entre nosotros. La segunda parte se titula Una investigación filosófica, que era el subtítulo del libro, como se muestra en la portada, y aquí ya es como el cuerpo central de la narración, que es bastante más extenso que el anterior, y aquí Olmos va a dejar ya de hablar tanto de sí mismo como en la parte anterior y va a pasar a analizar el concepto de la belleza a través de las lecturas que ha hecho sobre el tema. De hecho, es un libro bastante documentado y con bastantes citas de textos a los que se ha acercado. Te voy a decir, por ejemplo, que la obsesión por la belleza nace en el siglo XIX con la fotografía, donde otras mujeres empiezan a poder ver a mujeres ideales de belleza, los hombres también pueden verlas, y esto va a explotar en el siglo XX con el cine. Cuando la gente puede ir a ver al cine y piensa que tal actriz es un ideal de belleza y se convierte en un ideal de belleza para los hombres y también para las mujeres. Y habla, por ejemplo, del caso paradigmático de Marilyn Monroe. Al final, el libro de Olmos lo que acaba siendo es un ensayo sobre la mirada de los hombres sobre las mujeres y cómo las mujeres aceptan o sacan partido de esta mirada. También otro tema interesante es el posible conflicto que puede surgir en el mundo actual entre la idea de esta mujer que muestra su feminidad o sus atributos físicos y el feminismo. ¿Hay alguna reflexión curiosa? Leo una, por ejemplo. Dice, y es que hay, por paradójico que suene, un feminismo de las chicas guapas. Consiste en resignificar los patrones estéticos tradicionales de la mujer físicamente atractiva y considerarlos propios, no impuestos ni variarlos un ápice. Las cantantes populares siempre han aportado a su trabajo musical una considerable dosis de sex appeal, lo cual era machista. Ahora las cantantes aportan a su trabajo musical la misma dosis de sex appeal y esto es feminista. Esto se lee en la página 102. Hay uno de los capítulos que lo que trata es de demostrar que realmente son los hombres los que miran a las mujeres y las mujeres las que son miradas. Aunque dice que desde la perspectiva del feminismo esto puede ser cuestionado pero que él aporta como datos o teorías o ideas como que esto acaba siendo así, ¿no? Y a partir de ahí empieza a analizar las fotografías de Instagram donde las mujeres se exhiben en unas poses que muchas vienen desde los cuadros clásicos y son poses que se van repitiendo desde esos cuadros clásicos a las cuentas de Instagram de una cuenta de Instagram a otra y va analizando Olmos cómo estas mujeres sacan rendimiento de lo que él llama su capital erótico. También nos va a hablar de unas relaciones que también las promueven las redes sociales y es como un arquetipo tradicional de las parejas formadas por la mujer guapa y el hombre de éxito. Y Olmos tiene la teoría de que las redes sociales aunque parecen modernas perpetúan estas ideas arquetípicas de sociedades más patriarcales, digamos, ¿no? O sea, el análisis de Olmos me parece interesante con todas las citas que hace de libros clásicos pero quizás me he quedado como con una duda, ¿no? Porque hay un momento que él dice con estos análisis de Instagram y de los libros que los hombres se fijan como en el éxito, ¿no? Es como decir que hay libros para hombres que es cómo ser un hombre de éxito, cómo ganar dinero y que los que están enfocados para mujeres son cómo ser bella. Y estos hay anuncios de cursos en Internet, los anuncios de Instagram es como que van por ahí, ¿no? Y como que él dice que los hombres se visten como de forma más modesta con la idea de tener éxito, ¿no? Pero claro, realmente, si tú te fijas en la actualidad, hay mucha gente joven que exhibe su cuerpo porque ha ido muchas horas al gimnasio, porque está muy fuerte, y este hombre también se viste con ropa ajustada para exhibirse y para conseguir la mirada de las mujeres sobre ellos o de otros hombres sobre ellos. Entonces, quizá también existe un capital erótico masculino, pero esto es algo que Olmos lo trata muy de pasada y le quita importancia, ¿no? Como él mantiene esta idea de las mujeres que se visten o que hacen un esfuerzo de belleza para ser miradas y los hombres miran, ¿no? Y hay un caso curioso, por ejemplo, que te dicen que cuando él vivió en Japón que las mujeres hacen un esfuerzo grandísimo para arreglarse y ser miradas, aunque culturalmente en Japón los hombres no miran a las mujeres porque es una cosa que está mal vista, pero las mujeres siguen esforzándose, ¿no? Para conseguir esto y sacar rendimiento al capital erótico. Y hay muchas reflexiones de autores clásicos sobre este tema de alguna mujer feminista que decía, bueno, pues si los hombres tienen los puestos de poder, pues las mujeres tienen este capital erótico y hay que sacar partido a lo que uno tiene, ¿no? Y bueno, pues son ideas que cuestionan ideas del feminismo, ideas del machismo, me ha parecido interesante la mirada. Pero ya digo que quizás le he echado en falta cómo todo esto también se está trasladando al mundo de los hombres porque hay cuentas en Instagram con hombres mostrando su físico igual que el de las mujeres, ¿no? O sea, Olmos ha documentado mucho con los conceptos de lo bello, lo sexy, la mirada y todo esto es enriquecedor e interesante. Ya he hablado que la primera parte empieza siendo como ligera y humorística y la segunda acaba teniendo más hondura y hay un momento incluso, que lo dice el propio Olmos, cuando él ya se está metiendo mucho en el libro, que hay un momento como que se acaba como entristeciendo porque hay una mirada como un poco más amarga sobre lo que está contando cuando, por ejemplo, une sus ideas a las del filósofo origen coreano que escribió en alemán, Bun Chung-Hal, que es el escritor de la Sociedad del Cansante, que solo los tengo en esa estantería, los puede haber traído, y acaba especulando con la que las relaciones entre hombres y mujeres acaban siendo una transacción económica entre el éxito pecuniario de ellos y el capital erótico de ellas, ¿no? Que ya digo que yo creo que esto se puede quedar realmente un poco anticuado porque yo creo que hay modelos más modernos que rompen con esto, ¿no? Pero todas las reflexiones sí me han parecido interesantes y es un libro que realmente se lee con interés y no me ha parecido banal o trivial en ningún momento. Yo creo que es un libro que tiene unas reflexiones punzantes, que invitan todo el rato a ser pensadas dos veces y la verdad es que me ha gustado este Olmos ensayista porque hasta ahora había conocido su obra narrativa, también sus artículos de periódico y yo creo que ya ha afilado tanto la prosa en esta búsqueda de análisis de la realidad del entorno de lo que ve que este tipo de ensayo le está saliendo muy bien. Tengo que leer este, el del elogio de lo cutre, de medidas baratas, que tiene también buena pinta. Bueno, pues hasta aquí Tía buena de Alberto Olmos, que ya digo que es una lectura refrescante, punzante y siempre te hace reflexionar su libro que me ha gustado. Si ha habido algo de Alberto Olmos o si os interesa este libro, pues me lo decís en los comentarios y ahora voy a empezar, como siempre, el momento spam, donde yo hablo de mis propios libros. Esto no es Bambi, que es mi novela con si voces narrativas de tres chicos jóvenes y tres chicas jóvenes que habla sobre el trabajo, el mundo laboral de las auditoras y consultoras norteamericanas. Yo trabajé en una de ellas en torno al año 2000 y es una novela crítica con los abusos laborales, sobre todo con las jornadas de trabajo interminables. Es una historia de terror, pero también tiene humor. Dejo un enlace a un vídeo donde hablo más extensamente de esta novela. Los Insignes es mi novela cómica sobre el mundo de los poetas, donde un poeta frustrado español habla a través de Sky con otro poeta, que es nada más y nada menos que Kim Jong-un, el dictador de Corea del Norte, al que convierto en un poeta que habla español. Lógicamente, esta es una novela satírica y disparatada. Dejo un enlace a un vídeo donde hablo más extensamente de esta novela. Y Caminar entre las ratas, mi novela más extensa, que habla de la crisis de un hombre que tiene 39 años, que va a cumplir 40, y uno su crisis personal a la crisis económica del país, porque está ambientado en 2013, cuando todavía conseguía la crisis 2008-2014. Este personaje tiene cada vez trabajos peores debido a la crisis, es artista porque escribe libros pero no tiene el éxito que él cree merecer, tiene crisis con las parejas, con la familia, con los amigos, entonces es una persona continuamente en crisis. Dejo un enlace a un vídeo donde hablo más extensamente de esta novela. Y aquí ya, pues, me voy a despedir. Hasta luego, adiós. ¡Gracias! ¡Gracias!